¿Qué te ha pasado, como a mí, que en algún momento se te ha estropeado un bote de perfume y ya no pulveriza, el flu flu o el friki friki ya no va? El vídeo de hoy te interesa porque os traigo reseña y truco. Os quedáis hasta el final y lo veréis. Así tengo yo estas tres fragancias. Una es la de Guerlain, la de Aqua Alecatoria, de Grossellina. Lo pongo aquí. Otro es la Nuit Tresor de Lancôme. Y otro es Alien de Terry Muller. Los tres se me han estropeado el pulverizador, pero no hay nada perdido. Todo tiene solución en esta vida. Y os voy a dar dos truquitos para que cuando os pasa como a mí, en este caso, por ejemplo, la de la Nuit Tresor, la tengo prácticamente entera. No es porque no me guste, es todo lo contrario. Me gusta tanto que la he querido reservar para ocasiones especiales, más bien nocturnas y para ahora, otoño e invierno. Y ha llegado el momento de usarla ahora en esta nueva temporada y no me funciona. Entonces os voy a dar dos soluciones para que, como en este caso, un bote que está completamente o prácticamente lleno, no lo tenga que tirar a la basura. La Nuit Tresor es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Vainilla para Mujeres. Se lanzó en 2015. Yo la tengo desde que se lanzó. Y aún la conservo y está casi llena, porque con poquitas dosis, con poquitas pulverizaciones, para mí es una fragancia como una estela, por lo menos en mi piel, brutal y una duración perversa, diría yo. Porque, por ejemplo, yo me la pongo, me la he puesto siempre por la noche, y duermo, me desmaquillo, duermo toda la noche, me levanto y todavía la percibo. Las sábanas se quedan impregnadas de este aroma. Es una, para mí, una verdadera locura. Me encanta esta fragancia. Y empezamos con la reseña de hoy. Hoy os voy a hablar de la Nuit Tresor de Lancôme. Bueno, como he dicho antes, para mí esta fragancia la tenía guardada como una joya, la seguiré teniendo así, y la usaba exclusivamente para días así nocturnos, salidas nocturnas, cenas, o que he ido al teatro, en fin, situaciones así nocturnas, porque es muy intensa, es dulcecita, es muy invernal, otoñal, y la tenía guardada para estas ocasiones de invierno, ¿no? Para salir un sábado por la noche, un viernes por la noche, ir al cine, en un cine quizá no, pero al teatro sí, ¿no? Y algún evento que tenga en nocturno. Es una fragancia perfecta para esa ocasión. ¿Cómo se comporta en mí la Tresor de la Nuit? ¿Y cómo la percibo yo? ¿Y qué me parece a mí este perfume? Pues sencillamente, me parece un perfume nocturno, 100%, y súper elegante, muy sensual, pero este perfume para el día, ya os digo yo que no. Os voy a contar una anécdota. Cuando me la compré, me la puse el primer día para ir a la oficina. Resulta que ese día se nos había roto la máquina del aire acondicionado, que en este caso estaba funcionando la calefacción, ¿no? El chico que vino a arreglarme el aparato, la máquina, del aire, y la calefacción estaba subido en la escalera en el falso techo, mirando a ver qué le pasaba a la máquina, y me dice, mira, yo no puedo seguir trabajando así, aquí huele mucho perfume, me estoy volviendo loco. Y bien, creo que ya con eso lo he dicho todo. O sea, que de día, nada, siempre este perfume nocturno, y vaya a cautivar sí o sí. Bueno, ¿qué le noto yo? ¿Qué destaco yo de este perfume? Bueno, pues lo considero un perfume dulce, dulce. Es también una fragancia frutada, avainillado, porque noto la vainilla, pero con delicadeza, con sutileza, no es una vainilla que a mí me incomode para nada. Y es amaderado, especiado y balsámico también. Y ahora os voy a leer sus notas. Uy, es que es una maravilla, es que de verdad. No me lo pongo porque ya os digo que para el día no, pero es de verdad estupendo. Os voy a leer las notas, para que así tengáis más o menos una orientación de si Tres Sol la Nuit os gustará o no. Y bien, sus notas os las leo para que así no me salte ninguna. La firma nos dice que lleva pera, en las notas de salida lleva pera, que para mí es otra de las fragancias con pera que me enamora. Cada vez me gusta más la pera en la fragancia. Le da un toque frutal y una pizca dulce, pero en su justa medida. Entonces lleva, en las notas de salida, pera, naranja, tangerina y bergamota. Con lo cual, una fragancia afrutada. En las notas de corazón, donde sella bien la fragancia, lleva fresa, lleva orquídea de vainilla. ¿Orquídea de vainilla? Yo no sé cómo es orquídea de vainilla, de verdad os lo digo. Que si alguien lo sabe que me lo cuente, ¿vale? Bueno, una amalgama de notas que hacen que esta fragancia sea muy completa, muy hecha a conciencia, de verdad. Y nada, la botella imita una especie de diamante, con su rosa negra en el cuello, así con un degradado. La botella no puede ser más bonita. Hay que colocarla así, porque así, imposible. Y la firma nos dice, La nuit tresor de Lancôme nace de la leyenda de dos estrellas que se cruzan en una noche celestial y se ven irresistiblemente atraídas entre sí. De su colisión, surge el diamante negro, como yo decía, la imitación de un diamante. Surge el diamante negro, que es la inspiración del diseñador para tallar este frasco. Una rosa afrodisíaca en su interior, cautivadora y apetitosa, donde la rosa negra va acompañada por la irresistible, sensual, orquídea vainilla taitensis. No es nada. Y otra cosa que pasa con los perfumes que funcionan muy bien en el mercado, es que la misma firma, en este caso Lancôme, pues cuando un perfume, en este caso la nuit tresor ha funcionado muy bien en venta, pues sacan sus flankers. ¿Qué es un flanker? Pues la imitación de la primera versión. O sea, la nuit tresor tiene como siete flankers. Uno es la nuit tresor a la folie, otro es la nuit tresor mousse diamant, que se lo tengo yo, que es el diamante blanco. Está la nuit tresor dune, la nuit tresor eau de toilette, la nuit tresor carisse. En fin, hay siete flankers. Todo merece la pena, pero yo sin duda me quedo con el original, con el primero. Si tuviera que comprarme otro cuando se me termine este, pues a lo mejor cogería la nuit tresor a la folie. Gracias. 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 Contadme qué os parece la fragancia. Si la tenéis, la nuit tresor, si tenéis algún flanker, quién, cuál os gusta más. Comentarme si teníais algún bote, algún frasco estropeado y mi truquito os ha servido para recuperarlo. Me encantaría saberlo. Y nada, muy agradecida de que estéis hasta aquí. Y si estáis hasta aquí es que habéis visto el vídeo completo. Que me encanta estar aquí con todos vosotros. Pero muchas gracias, de verdad, suscribiros, no hacéis mal a nadie. A mí me motiváis mogollón para seguir haciendo este tipo de vídeos. Y darle un like si os ha gustado el vídeo y comentarme. Yo estoy encantada, como siempre digo, de estar aquí. Y os mando un beso muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!